El descacharrado en los barrios se realizará la primera semana de noviembre. Federico Casas, director del operativo, nos brinda detalles del plan municipal para combatir el dengue. El descacharrado en los barrios se realizará la primera semana de noviembre. Este año va a comenzar la primera semana de noviembre, o sea, el mes que viene, con la novedad de que además se va a coordinar con salud pública. ¿Qué tienen que saber y qué tienen que esperar los vecinos en los barrios? Tienen que esperar que el agente sanitario del centro de salud más cercano a su domicilio le avise cuándo sacar los cacharros para que pasen los camiones a retirarlo. Se pide, por favor, que antes nada, o sea, señor, señora, antes no saque nada a la esquina de su casa, a la puerta de su casa. Espere que llegue el agente sanitario a su casa o llegue el comunicado que le informará cuándo se va a llevar a cabo el operativo de descacharrado. A todo esto se va a sumar un operativo de concientización que lo va a llevar adelante Salud Pública. Lo que se está realizando en este momento es justamente concientizar a aquellos líderes comunitarios que van a salir por los barrios para prevenir el dengue, además del operativo de descacharrado. Hablamos con Federico Casas, secretario de Medio Ambiente Municipal, que nos adelanta cómo va a ser el trabajo a partir de las primeras semanas de noviembre. Nosotros hemos venido a tener reuniones con todos los organismos, el Ministerio de Salud Pública de la provincia, el Ministerio de Salud Pública de la Nación, otras secretarías de la misma municipalidad, como Tránsito, como Prevención y Emergencias, porque entendemos que este año tenemos que estar más planificados y con mayor previsión respecto de lo que van a ser las campañas contra la epidemia del dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Acabamos de terminar la primera capacitación de promotores de salud, que son los que van a salir a visitar los barrios. Próximamente vamos a hacer una capacitación para empleados municipales, sobre todo de cementerios o de tránsito, que también tienen que transmitir a los contribuyentes algunos tips al respecto, como por ejemplo en el caso de cementerios, el agua de los floreros o en el caso de la gente de tránsito, el agua que se puede acumular en algunos autos o en algunos que están depositados, los canchones, en fin. Esa es un poco la temática. Y en noviembre arrancar con lo que van a hacer los operativos de cacharrado para que el vecino pueda retirar aquellos trastos o cacharros o basura que tienen los patios de su casa, que tienen un volumen, un peso que no lo pueden sacar con el servicio de recolección diaria. Entonces van a tener la posibilidad de retirarlos con estos operativos, con camiones que vamos a poner de la municipalidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el vecino al respecto? ¿Prepararse para ese momento que tiene que ver con el operativo de descacharrado? Básicamente esperar al promotor de salud. Esto tiene que estar enmarcado en un programa, en un ordenamiento, porque el promotor de salud es el que le va a anunciar la próxima visita del camión. Porque de nada sirve que todos los vecinos empiecen a retirar. Los que están en el patio de su casa, de la vereda, y si nosotros no pasamos estamos sacando, o sea, estamos trasladando el problema de un lado a otro y quizás hasta puede ser peor porque está en la vía pública. Entonces le pedimos que esperen la visita del promotor de salud, que le va a indicar, intensificar los conocimientos, los recaudos, de no tener elementos que puedan acumular agua. Eso es lo más importante. La larva, cada tres días tenemos que cambiar el agua, porque la larva se reproduce en el lapso de cinco a siete días. Si nosotros tenemos la precaución de cada tres días modificar el agua o cambiarla, creo que ganamos mucho en las cuestiones sanitarias. Otro tema a tener en cuenta son los residuos, tener una buena higiene del lugar, limpiar los patios. Los patios también, hasta que llegue el camión, tener esa precaución de que no se acumule agua más de tres días. Con esas cosas, sellado de los pozos, sellado de los pozos también es importante, porque los pozos ciegos, para la gente que no tiene cloaca, también es un lugar de proliferación del vector. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Usted, señor, señora, la prevención la hacemos entre todos, en cada lugar, en cada barrio, en cada casa, en su domicilio, en el fondo de casa, entre todos tenemos que ayudar para prevenir el dengue y las otras enfermedades. Ahora, más noticias. Ocho de la mañana, diez minutos, diecisiete grados, la temperatura máxima para hoy, veintiséis grados. Bueno, una convocatoria muy importante.